Gracias. 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 El estudiador del mundo pierde la final y el mundial. Entonces, como ven, hay varios tipos de errores, desde los básicos, los arbitrales, etc. Vamos a ver los errores en medicina. Esto es del dominio público, no vengo a ventilar a nadie. Y entonces, ¿cuáles tenemos? Uno, en el 2008, cuando hubo, a pesar de tanta tecnología que tenemos, seguimos contagiando a nuestros pacientes por VIH. Y esto ocurrió en un hospital de la Ciudad de México en el 2008. Dos niños infectados, el resultado. Error. Junio del 2011, un caso también muy sonado, donde una enfermera, en vez de poner el inmunológico al paciente, le puso insulina. ¿Y cuál fue la causa raíz? Que teníamos en el mismo refrigerador, tanto la insulina como los inmunológicos, pues cuando la misma norma oficial mexicana, a pesar de que son tan laxas, nos dice que no podemos tener junto ningún medicamento con las inmunoglobulinas. Este, ¿y cuál fue el resultado? Un niño que murió y dos niños con daño cerebral. Y quisieron resolverlo todo, este, linchando a la enfermera, metiéndola a la cárcel. ¿Ustedes creen que metiendo a la cárcel a la enfermera hubieran corregido el error? El 85% de los errores son errores de proceso. Si no corregimos el proceso, puede venir otra persona por prisa, fatiga, rutina, exceso de confianza, etc., y va a cometer el error. Entonces, si ese proceso no es corregido, vamos a seguir cometiendo los errores. Uno más reciente, 26 de junio del 2015, en Ciudad Obregón, Sonora. ¿Qué pasa? El paciente con un retinoblastoma es operado el ojo equivocado, o sea, el ojo normal en un niño de un año. ¿Y cuál fue el daño? Es un daño permanente que le dejamos a un chiquito. ¿Cuál fue la causa raíz? Anco tan sencillo como poder realizar un marcaje quirúrgico donde podamos ver paciente, procedimiento y sitio correcto. ¿Ustedes creen que también metiendo a la cárcel al médico vamos a corregir el error? No. Ah, ¿me acerca? Mientras no corrijamos nuevamente el proceso, el error va a continuar. Y ese es otro ejemplo. Ahora, ustedes que son expertos, ustedes díganme dónde ven el error. ¿Sí ven? Y vean dónde se lo pusieron. Nuevamente, marcaje quirúrgico, sitio, paciente y procedimiento. ¿Cuánto cuesta hacer una verificación? Entonces, yo les pregunto, ¿de quién es la responsabilidad? ¿De los médicos, de las enfermeras o del sistema? Entonces, para eso nos sirve la cultura de seguridad del paciente. Vamos a empezar por definir qué es cultura. Y cultura viene del latín cultus, que significa cultivo del espíritu humano y facultades intelectuales que tiene el hombre. Es un conjunto de conocimientos o ideas que no son especializados y que son adquiridos. Eso es la cultura. ¿Sí? Mediante procesos, estudios, trabajo, etcétera. La cultura se desarrolla en las personas, la cambia en las personas y la cultura cambia a las personas. Pero ahora vamos a definir qué es seguridad. Ausencia de peligro o riesgo. ¿Ustedes creen que en medicina podamos tener ausencia de peligro o riesgo? Difícilmente. ¿Sí? Porque, nuevamente, somos falibles de cometer errores, como ya se los demostré. Entonces, ¿cuál es la definición correcta? Es una reducción del riesgo de daño innecesario a lo mínimo aceptable. En ninguna parte dicen eliminación. ¿Sí? Entonces, ¿qué es cultura de seguridad? Es un comportamiento que es individual y organizacional. Para crear una cultura no puede ser individual. Tiene que ser colaborativo y donde toda la institución participe. Que está basado en creencias y valores. Y lo que busca principalmente la cultura de seguridad del paciente es minimizar el daño al paciente. Entonces, ¿qué es cultura? Conciencia de que las cosas pueden salir mal. Capacidad de reconocer errores. Si ustedes se fijan, en los últimos años nos han comparado con la más alta seguridad, que es la seguridad de los aviones. Yo les pregunto, cuando ustedes se suben a un avión, ¿qué es lo que hacen? Checklist, pero ya están arriba del avión. Acomodan sus cosas, sacan un libro o sacan para escuchar música. Incluso muchos se quedan dormidos. Yo les pregunto, ¿conocen al piloto? ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué hay esa confianza? ¿Por qué no podemos tener esa misma confianza en los hospitales? Porque los procesos de seguridad que utilizan en la aviación son mucho mayores a los que utilizamos en una institución de salud. Y a eso es donde tenemos que llegar todas las instituciones de salud. Adquirir esa confianza por el paciente, hacia su seguridad y que no le causemos daño. A que tengamos una cultura abierta, imparcial, injusta para quienes cometen errores. Y ahorita vamos a hablar más adelante de esto. Y que la cultura de seguridad está basada en el sistema. Ya les di varios ejemplos de que no son individuales los errores. El 85% son errores de proceso. Entonces, ¿qué es cultura de seguridad? Aprender de los errores. ¿Cómo? Modificando nuestros comportamientos. Siempre donde los seres humanos son los que intervengan en el proceso, el riesgo de error es alto. Y si no tenemos los procesos adecuados, como los ejemplos que revisamos, vamos a cometer los errores. Y para reducir tales fallas, requerimos de una cultura de seguridad. Esto ha querido auge a partir de 1999 en que se publicó el libro Errares Humano. Sin embargo, pues todos los que somos de edades mayores a los jóvenes que están acá, pues todo empieza desde la era hipocrática. O sea, nos decía no dañar al paciente. Entonces, esto no es nuevo. Lo que pasa es que está teniendo más del auge que debería de haber tenido. Entonces, está desde la era hipocrática. ¿Qué nos ayuda a una cultura de seguridad? A que tengamos autoevaluación para que podamos identificar dónde son los riesgos. Y algo muy importante, siempre que yo me refiera a un equipo de trabajo en salud, no es únicamente constituido por un médico y una enfermera y los técnicos y cualquiera de apoyo. El equipo real de salud, el que está constituido también por el paciente y su familia. Para que un modelo de calidad y de cultura de seguridad del paciente funcione, tiene que estar centrado en el paciente y su familia. Y entre más informado y más educado tengamos al paciente, el riesgo de que se cometan los errores disminuye porque ellos se convierten en corresponsables en todo su proceso de atención. Y nos sirve para la mejora continua. ¿Cuáles son los pasos que tenemos que seguir para hacer una construcción de una cultura de seguridad? La primera, la comunicación. Esa es la principal donde cometemos el error. ¿Por qué? Porque nada más llegamos e imponemos. Decimos, este es el modelo, síganlo. Sin explicar ventajas y desventajas. Si nosotros comunicamos todo esto, ¿creen que va a haber barreras al cambio? Las vamos a disminuir. No las vamos a eliminar, pero sí las vamos a disminuir. Entonces, toda construcción de la cultura de calidad, de un modelo de calidad, debe de empezar poniendo siempre cómo y por qué de ese modelo. Una vez que ya comunicamos, ahora es hacer un diagnóstico situacional para saber de dónde partimos y qué es lo que tenemos que mejorar. Y para eso nos ayuda esta encuesta, que ahorita ya es casi, por así decirlo, obligatoria. Son las acciones esenciales que acaban de publicar el Consejo de Salud General y la Dirección de Calidad, donde la acción número 10, que es la última, nos dice que cada dos años como mínimo tenemos que hacer una evaluación de cultura de seguridad a nuestros pacientes, que está basada en esta encuesta, para saber qué estamos avanzando. Ya antes yo lo decía como una propuesta, pero ahora ya es obligatorio apenas, creo que fue el 10 de octubre. Una vez que ya sabemos de dónde estamos, cuál es el diagnóstico situacional, lo que sigue es mapear los procesos para que podamos ver cuáles están siendo efectivos, qué intervenciones hay con otras áreas, porque como seguimos trabajando por islas, hay muchos procesos que se repiten en las mismas áreas. Entonces, para que los podamos ir adoptando y adaptando según la mejor evidencia. Una vez que ya hicimos el mapeo, ahora sí, vamos a ver cómo abatir la alta variabilidad. Y aquí lo único que tenemos que hacer no es descubrir el hilo negro, nada más es adoptar y adaptar. Hay mucha evidencia que nos puede ayudar a qué es lo que tenemos que hacer para editar la alta variabilidad. Y si se fijan, no fue el primer punto la documentación. La gran mayoría, lo primero que empiezan a trabajar es la documentación. Y lamentablemente, la documentación se hace en escritorio y no por la gente operativa que son las que ejecutan. Entonces, en el papel tenemos una cosa y en el proceso es otra. Y esta documentación puede ser tan grande como tan grande sea la imaginación de la persona que la está escribiendo. Entonces, no es el primer paso para construir una cultura de seguridad, pero sí después de todos los anteriores que ya vimos. Una vez que ya hicimos esto, comienza la capacitación, que es toda la parte para ya poder llegar a la implementación, donde se les tiene que ser conscientes a todos el porqué de una cultura de seguridad al paciente. Cuáles son las nuevas políticas, los nuevos objetivos, qué indicadores tenemos que tener para ir viendo cómo vamos avanzando y por dónde tenemos que detenernos o por dónde tenemos que seguir. Y algo bien importante, para crear una cultura de seguridad no la vamos a crear en las aulas. La cultura de seguridad se crea en las áreas de trabajo. Y la parte de sensibilizar al personal es esto, en el lugar de trabajo y mostrando como ejemplos que les acabo de mencionar de los errores que han ocurrido para empezar a sensibilizar al personal y que se empiece a crear la cultura de seguridad al paciente. Capacitación es la otra parte y aquí es donde empieza lo bonito porque empieza la resistencia al cambio. Y aquí ahorita les voy a enseñar frases célebres que tuvimos en el hospital de nuestros médicos de staff, de lo que decían, o sea, que cómo les vamos a venir a decir nosotros después de 20 años en que no les ha pasado nada. Y entonces aquí es cambiar la mentalidad de todos los procesos. Pero aquí lo bonito es de que la resistencia es si no lo conoce, lo podemos ayudar. Si no puede, también lo podemos acompañar, pero si no quiere, no podemos hacer mucho con esas personas. Entonces lo importante de esta pirámide son estas dos bases. Y yo les pregunto a todos ustedes, ¿en qué escalón se encuentran? Espero que todos se encuentren en el escalón último, donde sí se puede. Entonces una vez que ya hicimos la capacitación, comienza todo lo que es la implementación del modelo, ¿sí? Que donde se comienza todo con lo que es una nueva estructura. Para que una implementación sea efectiva, tiene que ser colaborativa. ¿Y qué quiere decir colaborativa? Que tiene que haber equipos inter y multidisciplinarios. No podemos trabajar como siempre lo hacemos, las enfermeras en un grupo, los médicos en otro grupo, las áreas administrativas en otro grupo. No, porque todos los procesos se relacionan. Tiene que estar coordinado, tiene que ser participativo. Entre más gente participe, menos riesgo de barrera al cambio vamos a tener. Incluso aquí yo siempre les digo, no trabajen con los líderes positivos, trabajen con los líderes negativos. Los positivos ya los tienen en la bolsa y los negativos no. Entonces háganlos, que participen, no nada más platiquen y ladren, les digo yo. Tienen que cooperar y decir, cuando los empiezan a poner en la participación y que digan, a ver, ¿qué tenemos que hacer? Se detiene el liderazgo negativo. Trabajar en todos los niveles y promover todo el reforzamiento. Una vez que ya tenemos todo esto, tenemos que tener indicadores que monitoree y que nos diga que por dónde vamos, qué necesitamos cambiar. Y algo bien importante, uso de metas, pero metas alcanzables. Yo les pongo de ejemplo que hay hospitales que tienen un cumplimiento de higiene de manos del 50% y su meta es el 100%. ¿Ustedes creen que la van a alcanzar? Difícilmente. Y lo que va a pasar es que desmotiva al personal y piensan que el proceso no está funcionando cuando sí está funcionando. Entonces, las tienen que ser graduales y alcanzables para que podamos ir viendo los resultados. Y ahora sí, una vez que ya implementamos, vemos la autoevaluación, cómo estamos, qué áreas están siendo mejor permeada la cultura de seguridad. Y esas áreas, ponerlas de ejemplo, que trabajen con las áreas donde la cultura no está funcionando. Es revisar y observar todo el proceso, identificar oportunidades de mejora, analizar, revisar acciones preventivas y correctivas para crear la cultura. En resumen, tener un liderazgo, primero comunicar, tener un liderazgo adecuado, que haya la capacitación necesaria para poder lograr la cultura. Identificar cuáles son los riesgos, y me refiero no nada más a los riesgos de los procesos, también a los riesgos que hay en actitud y en barreras al cambio. El análisis de los resultados e implementar las acciones de mejora para crear todo lo que es la mejora. En donde no hay una seguridad o una cultura de seguridad al paciente, cuando no nos comunicamos, cuando hasta la fecha prima el trabajo individual del trabajo en equipo. Y eso lo vemos tanto en las instituciones públicas como privadas. Llega el de la mañana, hace una prescripción, y el de la tarde, pues para decir que hizo algo, pues también baila, cambia, y el único que está bailando ahí es el paciente. Y en las privadas es lo mismo. Llegan, hacen las interconsultas, ellos escriben, no leen lo anterior, y entonces no hay una comunicación, y a veces hasta interactuamos los mismos medicamentos por la misma falta de comunicación que tenemos. Y algo bien importante, decía un profesor que los médicos enterrábamos nuestros errores, y entonces este ocultamiento de eventos clínicos no nos ayuda a crear una cultura de seguridad al paciente. Algo también que no nos ayuda es la revisión por pares, ¿por qué me va a revisar? Algo que no nos ayuda es no tener adhesión a guías clínicas o protocolos. Algo que no nos ayuda es tener algo tan sencillo como es una lista de verificación, con el ejemplo que les puse del chiquito que lo dejaron ciego para toda la vida, tan sencillo, por haber tenido una lista previa de verificación a la cirugía. ¿Dónde no hay una cultura? Cuando se considera que la seguridad del paciente es algo accesorio y no parte de impacto en lo que es la atención al paciente. Cuando trabajamos al que comete errores como reactivos y sancionadores, acuérdense que ya les demostré que castigando a la gente, no vamos a lograr que los errores no se cometan. Y por el contrario, a que hagamos medicina defensiva, ustedes son de imagen y me van a decir, pero pues ahora para hacer el diagnóstico de una apendicitis aguda, hasta una resonancia, se pide, ¿no, doctor? ¿Y por qué lo hacemos? Por esto. Tú pídela por si acaso. Entonces, seguimos haciendo medicina defensiva y eso tampoco es cultura de seguridad del paciente. Y cuando no hay una atención personalizada en los pacientes. ¿Qué tenemos que hacer? Esto es lo tradicional. Ya esto es la cultura de seguridad. Antes estaba la atención centrada en el profesional. Ahora está centrada en el paciente y su familia. Antes era individual. Ahora es trabajo en equipo. Antes es una cultura autoritaria. Ahorita es una cultura participativa. Antes había miedo y defensa. Ahora hay confianza y apoyo. Secreto y silencio. Ahora transparencia y perdón. Antes había culpables. Ahora hay análisis. La pregunta es, ¿qué pasó? Y no, ¿quién fue? Ahora hay respeto. Y antes teníamos humillación. Esto es lo que tenemos que transitar hacia una cultura de seguridad del paciente. ¿Cómo lo vamos a lograr? Hay elementos. La principal es la seguridad. Donde se les diga, no nada más se les diga. Se actúe con una cultura justa donde se diga que quien comete un error se tiene que analizar. Se tiene que saber qué fue lo que pasó. Y no lo primero que se hace, que es lo más fácil, correrlo. El correrlo no va a resolver el problema porque el proceso va a seguir siendo mal hecho. Errar es humano y que hay un clima de confianza. ¿Pero qué es una cultura de justa? Una cultura justa fue creada por David Mars en Estados Unidos, basado en todo lo que es la aerolínea también. Y en lo que dice que los errores no se personalizan, no es culpado ni castigado el que comete el error. Pero eso sí, quien ve un error y no lo reporta, se convierte en cómplice, es una persona deshonesta. Y ahí sí, no hay más que un cambio de actitud. Se habla del error y la pregunta siempre es qué pasó y no quién fue. Una vez que identificamos el error, se hace un análisis causa raíz, que es revisar en forma retrospectiva qué fue lo que pasó. Y una vez que ya tenemos el resultado, decimos, si fue un error humano, se acompaña. Si fue una conducta de riesgo, se aconseja. Y si es una conducta imprudente, ¿qué quiere decir? Que a pesar de saber que le va a causar daño al paciente, por ejemplo, no tiene ni la competencia ni la experiencia en poner un catete central y lo pone y daña al paciente, eso no es más que cambio de actitud. Yo les pregunto, ¿han cometido conductas de riesgo? Todos hemos cometido conductas de riesgo. El mejor ejemplo, todos hemos contestado nuestro celular manejando, fuera de manos libres, esa es una conducta de riesgo. Les voy a enseñar algunas conductas de riesgo. Vean, conducta de riesgo. ¿Y por qué lo hacemos? Porque creemos que erróneamente están justificadas. Conducta de riesgo. Conducta de riesgo. ¿Ustedes creen que aquí no vamos a poder tener un error? 100%. Conducta de riesgo. Conducta de riesgo. La clásica conducta de riesgo. Y pues esta, pues ya nomás hay que cambio de actitud, ¿no? Entonces yo les pregunto, si los accidentes son ocasionados y pueden provocar la muerte, el corregir o castigar a las personas que cometieron los errores, ¿vamos a resolver el problema? Por supuesto que no. La falla es más del proceso que de los individuos y aquí no vamos a crear una cultura de seguridad del paciente. Otro de los elementos que fomenta la cultura de seguridad del paciente es la transparencia. Y transparencia quiere decir que cuando cometamos un error lo tenemos que comunicar con el único objetivo de aprender de él. No debemos ocultarlos para que haya transparencia y se usan para mejorar. Estas son nuestras frases célebres de nuestros médicos. Decían que era otro proceso burocrático, que los administradores no sabían de salud, que nada más era puro papeleo y que tiene más de 20 años de experiencias y como, así me decían, usted muchachita me va a venir a decir lo que tengo yo que hacer. Esas fueron nuestras frases. Decían, siempre se ha hecho así, ¿por qué lo voy a cambiar? Es un compañero, ¿por qué lo voy a decir que cometió un error? Tenía que pasar, no tengo tiempo, hay que dejarlo como está, estas cosas pasan y todos nos quedamos así. Esas son las respuestas de la gran mayoría de los médicos y profesionales de la salud en las instituciones de salud donde queremos que lograr una cultura de seguridad. Y algo muy importante para disminuir la resistencia al cambio, no tenemos que obligar a las personas, ¿sí? Y lo más importante para poder que entren en esa cultura es que tenemos que comunicar para que ya no haya desconfianza y que no haya temor a las sanciones. Es comprometer y no imponer. Ese es el lema para poder lograr una cultura de seguridad. Esto no es cultura de seguridad al paciente. Entonces, ¿cuáles son las resistencias al cambio más comunes? Todas estas, pero la principal, esta. Por falta de información, tenemos la gran mayoría de las barreras para una cultura al cambio. ¿Cómo lo vamos a minimizar? Escuchando, informando ventajas y desventajas, cómo desarrollo de metas que sean realistas y alcanzables, celebrar las pequeñas victorias, aunque sean muy pequeñas, y no con un viaje, no con un libro, únicamente con un espaldadazo y decir, buen trabajo. Involucrar a la gran mayoría de las gentes, entre más gente esté involucrada, menos el riesgo de barrer al cambio, y involucrar a los líderes. Para crear un modelo, no lo podemos hacer de abajo hacia arriba. El modelo de calidad o una cultura de seguridad al paciente es vertical, vertical, perdón, y empieza de la dirección hacia abajo. Hay limitaciones, por supuesto, para poder crear una cultura de seguridad. Se requiere tiempo. Nosotros en la institución empezamos todo este proceso desde el 2005, y les puedo decir que no tenemos el 100% de una cultura de seguridad. Se quiere invertir muchas veces en infraestructura, se requiere conocimiento. Hay mucho escepticismo hasta la fecha, a pesar de que esto ya es un boom en todo el mundo, no nada más en México. Tenemos que quitar eso de la tendencia sociológica a buscar culpables. Entonces, pensamos que al encontrar al culpable vamos a resolver el problema, y no es así. Y tenemos que poner muchas de estas vacunas, que todavía seguimos poniendo vacunas contra la soberbia, porque esa es la principal barrera a la que se enfrentan cuando queremos crear una cultura de seguridad al paciente. Riesgos en la implementación. Que no se logre la participación de todos, que haya dificultad para implementar los cambios, que nos centremos más en la documentación que en los procesos, y cuando tenemos acreditaciones nos creemos perfectos una vez que la obtenemos. Y recordar que una acreditación o una certificación nada más es el medio para lograr nuestros objetivos, cosa que muchas instituciones hacen al revés, lo ponen como un objetivo, cuando nuestro objetivo es la seguridad al paciente. Y esta es la mejor herramienta para poder lograr ese objetivo, una acreditación o una certificación. Y el éxito lo vamos a lograr una vez que se define qué es lo que se quiere, que sea en una perspectiva de largo plazo, esto no es de un día para otro, y que lo tomemos a todos estos procesos de acreditaciones como herramientas de gestión, y no como normas ni como objetivos. Y donde tengamos siempre enfoques proactivos y reactivos, porque les repito, los errores los vamos a seguir cometiendo, por eso tenemos que tener enfoque reactivo. Pero la gran mayoría tenemos que transitar de lo reactivo a lo proactivo. Y qué quiero decir con esto, que tenemos que ir por delante del error. Y eso cómo lo hacemos? A través de análisis de riesgos. Esto es los pilares para el éxito, el compromiso de la dirección, participación de todos y la capacitación. Y con esto vamos a lograr el círculo de la mejora continua. En resumen, se tiene que elegir cuál es el modelo de calidad que quieran. Está el Consejo de Desarrollo General, está Joint Commission, está DMV, el que la institución con base a sus necesidades decida cuál es su modelo de calidad, que se comunique y que no nada más se comunique, que se entienda cuál es el objetivo de ese modelo, que haya compromiso, que se monitorice para ver cómo vamos. Y es un programa a largo plazo donde para poderlo lograr y vencer la resistencia al cambio, lo tenemos que hacer así. Si lo hacemos a corto y mediano, no vamos a alegrar cultura de seguridad al paciente. Tiene que estar centrado en el paciente y su familia, en el trabajo colaborativo, en equipo. Estar basado en los procesos, no en las personas. Estar basado en los procesos, no en los procesos, no en los procesos, no en los procesos, no en los procesos. Y algo bien importante, el empoderamiento del personal operativo. Eso es lo que va a lograr más una cultura, de que una persona que está en la primera línea o en la parte operativa, en cualquier momento pueda detener a quien sea que no está cumpliendo el proceso. Yo les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, en la institución tenemos el protocolo para implementación de un catéter central. La enfermera tiene todo el poder de a quien sea, así sea el cirujano más famoso, detener el proceso si se saltó una parte del protocolo. Y eso nos ha ayudado a tener ya, por ejemplo, en Santa Fe casi tres años con bacteremia cero. Entonces, eso es gracias al empoderamiento del personal operativo. Que la mejora continua sea medible, una cultura no punitiva y de respeto, que haya compromiso y liderazgo de la dirección y que tengamos un aprendizaje. Fíjense que Arman Feigenbaum decía que la calidad de responsabilidad de todos. A mí siempre me preguntan cuántos son en calidad y yo les digo dos mil quinientos, porque todos somos responsables. Pero si no hay un liderazgo adecuado, se diluye esa responsabilidad. El compromiso de la alta dirección es importantísimo para poder lograr una cultura de seguridad del paciente. Y Lepe nos decía que para poder lograr una cultura tenemos que tener cinco áreas donde vamos a ayudar para mejorar. Una, la transparencia en el reporte de errores, el trabajo en equipo, la participación de los pacientes en todo su proceso de atención, todo lo que significa el trabajo y, por supuesto, toda la parte de capacitación. Estos cinco son las principales para poder lograr una cultura de seguridad. Pero nos vamos a enfrentar a varios retos y se los voy a decir con imagen para que no se duerman y que no se les olvide de qué se tratan estas imágenes. El reto principal, trabajo en equipo. No sabemos trabajar en equipo, no sabemos hacer un trabajo colaborativo y nos pasa como en esta caricatura. Que haya compromiso y responsabilidad. No necesitamos que alguien nos esté viendo para hacernos higiene de manos. Vamos por los pasillos y nos identifican que somos de la de calidad y hasta voltean que los estemos viendo. Eso no es cultura de seguridad del paciente. Que podamos reportar los errores. Eso es honestidad y ética y es a lo que nos estamos enfrentando porque muchos errores no se reportan, se guardan, se esconden. Que haya apertura al cambio. Ese es otro de los retos a los que se van a enfrentar sobre todo. Y esto no es nada más del ABC. Ustedes pueden leer cualquier videografía para ver cultura de seguridad del paciente y les va a decir quiénes son las principales personas que se oponen a una cultura de seguridad del paciente y con los que tienen que trabajar más. Y es el médico. Lamentablemente somos un poco difíciles y es con los que más tenemos que trabajar. Trabajar con los líderes negativos. Como les dije, ya los positivos ya los tenemos en la bolsa. Mejorar la comunicación. Esto es lo que frecuentemente nos enfrentamos en el día a día. Algo bien importante, no sabemos escuchar. Quien va a saber decirnos qué es lo que tenemos que hacer muchas veces es la primera línea porque ellos son los que están en el contacto directo con el paciente y ellos son los que viven el proceso día a día. Reconocer resultados con algo tan sencillo como dar una palmadita. Y les voy a poner un video. Dos minutos. Espero ser. Gracias. Entonces, como pueden ver, si eso puede ser un niño que podemos esperar de los demás, ¿no? Y Chikawa decía que el estado ideal del control de la calidad ocurre cuando ya no es necesaria la inspección, cuando ya no es necesaria la supervisión, cuando ya no es necesario que alguien nos esté viendo para que hagamos el proceso. Cuando logremos eso, hemos logrado una cultura de seguridad del paciente. Entonces, ¿qué es cultura de seguridad del paciente? Es pasión, es compromiso, es disciplina, es liderazgo, es ética, es conocimiento, es proactividad, es cambio, es innovación, etc. Octavio Paz decía que las masas humanas más peligrosas son aquellas en cuyas venas ha sido inyectado el veneno del miedo al cambio. No hay que tenerle miedo al cambio, porque vamos a abrir una mejora para nuestra institución y principalmente para ellos. Ese es el objetivo principal de una cultura de seguridad del paciente, el paciente. Mientras tengamos esto, hemos logrado una cultura de seguridad al paciente. Es todo. Gracias. Gracias. No sé si haya preguntas o... O se entendió todo o no se entendió. Acá el doctor quiere dar una... Muchas gracias, doctora. La pregunta es, ¿por qué cultura? Porque es cambiar actitudes, es cambiar cultura, aunque se oiga redondo, es cambiar. Es cambiar la forma de pensar, es cambiar la forma en que venían haciendo los procesos, es un cambio. Por eso es cultura. Y si usted logra el cambio, logra una cultura. Pero por eso es cultura de seguridad. Que ahora se manejan en muchos de los hospitales, déjame levantar. En muchos de los hospitales en donde estamos trabajando, ya se maneja la cultura. Durante se manejaba tendencia, se manejaba programa de atención a los pacientes, se manejaba el... Había unos comentarios que decían, las tendencias orientadas a la satisfacción del paciente. Ahora se maneja cultura. Y la cultura es algo que viene, para empezar, porque es un grupo social. Y como grupo social, creo yo, y a lo mejor estoy un poco equivocado al respecto, pero como grupo social tenemos que empezar a modificar nuestras viejas atribuciones o nuestros viejos pensamientos del individualismo y de la resistencia al cambio, por ese cambio, por esa forma de pensar que acepte el cambio y que mejore, obviamente, la atención de los pacientes en el grupo médico y en el grupo que nos ayudan en los hospitales. Sí, claro. Yo pienso que a veces también pongo el ejemplo, cuando vamos a cruzar para Estados Unidos, ¿no? Aquí ya es obligatorio el cinturón de seguridad y a pesar de eso no lo usamos. Y ustedes están viendo en la fila para cruzar cómo todos están poniendo ahí el cinturón de seguridad porque en el norte, pues, no es obligatorio. ¿Y por qué para Estados Unidos si lo hacemos y por qué para México, no? Eso es cultura. Así. Eso es cultura. Quiero hacer un comentario sobre la calidad en el servicio, algo en lo que hemos trabajado durante muchos años. Y la calidad del servicio actualmente es precisamente el cambio que se está haciendo ahora a la cultura en calidad, ¿no? Porque la calidad en el servicio, desde lo más básico hasta una institución más grande, un hospital, hasta un laboratorio por chiquito que sea, es la satisfacción en beneficio del paciente y en nuestro medio para el diagnóstico adecuado. Mientras nosotros cumplamos esos parámetros de calidad en el servicio, el paciente es satisfecho con un diagnóstico adecuado, estamos cumpliendo todo esto. Yo les digo algo tan sencillo que es también otro ejemplo de cultura. ¿Cuántas veces nos dicen que llenemos adecuadamente el expediente? Hay una norma oficial mexicana, ya no es de que si queremos o no queremos, es obligatorio. ¿Y qué lo hacemos? ¿Cuándo lo hacemos? Cuando estamos en un proceso legal. Y lamentablemente ya es muy tardío, porque un expediente o te hunde o te salva. Y ahí les puedo tener ejemplos, en el hospital ya tenemos médicos que están en un proceso legal, penal, penal que quiere decir que va a ir a la cárcel, ya tiene dos años. ¿Cuál fue su principal error? La familia dice que no atendió a su paciente. Y usted revisa el expediente y no hay ni una nota, ni siquiera una firma del médico. ¿Cómo lo defines? Entonces, eso es cultura. Porque sabemos que lo tenemos que hacer y no lo hacemos. Es cambios de actitudes. Eso es cultura. Algo que en lo personal me consta es que un expediente en una institución seria no se modifica una vez escrito por ninguna causa. Caiga el hospital, caiga el médico, caiga el padre. Quien caiga no se modifica porque es todavía más castigado y más penado el alterar para protección de un médico o de la institución. Entonces, no se modifica específicamente en hospitales grandes, menos se tiene una norma y una regla muy estricta. Tenemos una pregunta del doctor Enrique Mainero por internet, que nos está preguntando. Los departamentos de radiología se han vuelto el centro de atención para el paciente por el diagnóstico, las solicitudes en medio privado y público, sin datos clínicos con congruentes, saturación de servicios por estudios mal indicados o por ignorancia médica y medicina defensiva. La realidad es que no se toma en cuenta la opinión de los radiólogos para el manejo de los pacientes y para crear una cultura de calidad. Empieza desde la dirección con una política de seguridad. En general, no se apegan a las guías clínicas, pues todavía estamos con el dilema de la apendicitis. Si a eso le sumamos el ego de todos los médicos, cuesta mucho lograr el cambio en general. El médico no le gusta la administración de calidad. Empieza con la educación y termina con la educación. Felicidades por la plática y muchos saludos. Doctor Enrique Mainero Crespo, expresidente de la Sociedad Americana de Radiología. Usted lo indicó, el animal más difícil de domesticar es el médico. Y lo dice muy bien el doctor. Y Chicago decía que toda calidad empezaba con la educación y termina con la educación. ¿Pregunta o comentario? Bueno, queremos el doctor. Pareciera que al momento de estar hablando de calidad y de la nueva cultura de seguridad de los pacientes, el departamento de imagen pudiera estar ajeno a esto. Es totalmente falso. Los departamentos de imagen tienen ya normas bien establecidas que a veces no hemos querido entender y que no hemos querido manejar. Desde el momento en que la norma oficial mexicana nos dice que toda solicitud debe venir con datos clínicos y en una receta bien estructurada y con el tipo de estudio que va a requerir el paciente. Hablando ya propiamente de una corresponsabilidad entre el médico que nos envía, los que vamos a hacer el estudio y el paciente que es o partícipe de nosotros. Los errores de este tipo empiezan desde ese momento cuando el servicio de imagen se vuelve laxo y empieza a recibir solicitudes con el dato del paciente y no se acaba de pasar. Un paciente llega con su solicitud, viene solicitando un estudio y no trae la receta. Al momento que le dice a la señorita, bueno, es que necesito una radiografía de pie en dos posiciones. La señorita le dice, por favor, me lo apunta aquí. Señora, pide pie en la pie lateral. Hacemos el estudio. Pero al momento de revisarlo nos damos cuenta que tenemos estudios previos, que es otro criterio de calidad también. Y resulta que la radiografía que estaba solicitando en realidad era un tobillo. ¿Por qué razón? Porque tenía una fractura en el tobillo, pero no en el pie. Entonces, eso es una falta de seguridad en la atención del paciente desde la recepción. Y es un ejemplo muy claro del error que significa el que no tener perfectamente bien el proceso y que el trabajo en equipo no se redesarrolló en forma adecuada. No se hizo la llamada tal vez adecuada con el médico tratante y cometimos un error. Ese tipo de errores, que parece muy banales, significa una exposición, un gasto y una mala forma de trabajar. Ese tiene que buscar dónde está el error y volverlo a retomar para que no vuelva a ocurrir. Ahí viene la siguiente parte, la cultura de la prevención. Y esa cultura de prevención está marcada también en lo que usted decía, doctora. Acerca de tener en cuenta toda esa información de regreso para poder establecer un sitio donde no estamos fallando y en ese momento hacer todas las medidas necesarias para tomar las medidas preventivas que no vuelva a ocurrir un error con nuestros pacientes. Dice que eso se llama el modelo de Reason, que es donde nos dice que entre más perpendicular tengamos los errores y las barreras de seguridad no funcionan, porque con el ejemplo que usted nos dio, por lo menos tres barreras de seguridad no funcionaron. Y no nos vayamos tan lejos, errores diagnósticos, sobre todo las fracturas. Cuando se dice que no es una fractura y resultó ser una fractura. Pero ¿dónde están todas las barreras de seguridad? Desde poner una doble verificación o la segunda revisión en lo que debe de ser. Pero sí, eso es parte de lo que es la cultura de seguridad del paciente. Bueno, queremos agradecer a nombre de la Sociedad Mexicana de Radiología y del Colegio Nacional de Médicos Especialistas en Radiología y Imagen para que la doctora haya comentado un pequeño reconocimiento por parte de la sociedad del colegio, así como un presente, doctora. Muchísimas gracias por habernos participado. Doble presente. Sí, doble presente. Muchísimas gracias. Bueno, a nombre del doctor Gerardo Villegas, que no pudo estar presente, mandamos su reconocimiento, doctora, y un reconocimiento a usted, doctor, por la coordinación. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Los invitamos a que nos acompañen a tomar un pequeño amigo. Gracias. Gracias.